Con él es ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar Conmigo juegas con él, siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él, y yo estoy ardo, no me siento bien porque no soy un santo Eso es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Con él siempre con él, y yo estoy ardo, no me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Con él siempre con él, y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así tu amor, el secreto? Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Mira que ironía querida, él no te entrega nada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Es el único que te ama Mira que ironía querida, él no te entrega nada Mira que ironía querida, él no te entrega nada Mira que ironía querida, él no te entrega nada